Hola gente, estamos en un nuevo video donde jugaremos Fall Guys Si, ya estamos jugando Fall Guys, donde mejoran nuevas cosas y más nuevas cosas Ok, listo, ya estamos jugando Fall Guys, otra vez estamos jugando este juego Ya que bueno, como vieron la temporada 2 ya está disponible, hay nuevos arreglos, nuevas cosas Y en este video vamos a ver lo nuevo de Fall Guys Si, tipo, un nuevo juego de Fall Guys, estos cosas, no sé Ya, tipo, subo un video de videojuegos, ya, este de Sonic Spin Simulator y un poco de Roblox también que estoy viendo Y el último, que subo Roblox La verdad es el éxito, ok, es un poco full la 4K Extrañaba el Fall Guys En serio, extrañaba Creo que esto va a mil dan mejorado, ya no me acuerdo Ah, si, ya no me acuerdo Ok, hoy Uy, lo mejor Me acabo todo, acaso Y eso Vamos a ver como estoy yo Que mi skin ya saben cual es Ahí está, mi skin Tengo un zapato de Sonic Ahí mis ojos Ahí está Vamos, vamos 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 Vamos, rompete Metal Coxila Que bravo es Metal Coxila Ok, las dos ya Vamos con nosotros, vamos Vamos, rompete de repente Oh ya, la Metal Coxila se equivocó Ya, sigamos, sigamos, sigámoslo, sigámoslo Sigan Sigan, sigan los buenos No Venga, vamos Huyá, 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 huyá Venga, vamos, 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 vamos Vamos Perfecto Ya me he clasificado Listo Ahora cuando están clasificando ya Ya el último Ya se acabó la bronda Estuvo buena la primera bronda Gané, gané, aprobamos a mí Hoy sí, está épico el Fall Guys Hasta el momento Está épico Ok, está épico Ya a tiempo que no juega Fall Guys Creo que ya Muchos youtubers quedan jugando Fall Guys También Y ya estamos a pocos días De que salga en un juego Sony Frontier Pero en mi canal Lo van a tener para Navidad Ok En fin El 25 de septiembre Bueno, de diciembre No sé Tiempo, pero no me equivoqué Van a tener En mi canal Voy a subir un Sony Frontier Ok Sí, este mismo año Sí, que es bien Solo dos meses más Para que Sony Frontier Este en mi canal Definitivamente Junto a Sony Sonic Orange Que también se va a venir A mi canal En diciembre Ok Y para año No sé Que nos prepara Aunque El 10 de enero Estaré subiendo En mi canal Kahek Unas cuantas partiditas Hasta llegar Hasta el final Que será el diablo 10 de enero Del próximo año Hay otra vez Subir partiditas De Kahek O Mario Maker Díganme En los comentarios Cual quieren De Mario Maker O Kahek Ok Vamos Oye Eso está facilísimo Está facilísimo ¿Verdad? Facilísimo ¿Verdad? Saltamos aquí Saltamos por aquí Saltamos aquí Malita 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 Si soy el primero ¿Vamos? No 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 Uy Me caí como Una caña De pescado Bueno No me dio loco Lo que dije Pero bueno ¿Ustedes entienden O no? ¿Tienen entendido Lo que he dicho? Bueno No sé De que se han dado cuenta De que Ya hay mis nuevos videos Que estoy subiendo O en último Ya la cajita de comentarios Está disponible Para que escriban Los comentarios Y si no se han dado cuenta De eso Pues empiecen No Empiecen a escribir Sus comentarios En mi canal Ya que si se han Me casaría perdida Y ya Si se han dado cuenta Los que ven Mi canal Diariamente Me han dado cuenta Que ya está La cajita de comentarios Oficialmente En mi canal Finalmente La cajita de comentarios Está disponible En mi canal Ya en cualquier video Que vean Bueno No cualquier video Ya que La música oficial De la película De Disney Pinocho Ahí se me comentó No No me digas No me digas Que me caigo Tan cerca De la meta Que estoy No ¿Me está maldiciendo Este juego Acaso? Estoy tan cerca De la meta Y lo primero Que me hace el juego Lo primero Que me hace Carajo Malta sea Malta sea Malta sea Malta sea Carajo Ya 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 Venga 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 Tome Uy Lo sé El lenguaje Oye Oye Era un planeta Atrás nuestro No sabía Venga Vamos a poner un poco más La chile No ¿Qué le echo? A la pantalla El elzo Ya listo Miren ¿Qué tal? Así tal vez Les voy a traer Sonic Frontal Como están viendo Dito Se cae Que se calla Ya ¿Pasó el tiempo? Ya se acabó el tiempo 23 Solo Pasado Los 28 Que tenían Que pasar Solo 23 Pasado yo soy uno de estos 23 para las cosas que pasen ya quedamos 23 nada más hoy que tal es el vídeo no sé en sus comentarios pongan ya que finalmente pueden poner comentarios en los vídeos bueno como de los comentarios también las partidas de sonic front hay que sé que mi canal hay pura partida de sonic front hay y también partes a veces como la del titán batalla del titán y atrapado está ahí mi veo titulado por ser bien antes de la sony claro bueno doblado por ser bien antes de la sony clarísimo no importa sigamos viendo qué tal vamos con falga y se soñaba mucho falga y si ya y aquí vamos 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 ya está dicho o la gente que todo hoy 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 un en un lugar no me agrada no me agrada señores no me agrada no no me agrada no me agrada señores no me agrada este no me agrada no me agrada señores que no me agrada que no me agrada lo que está sin bajas hoy solo decidió lo que va a poder pasar lo dije modo velo por si acaso todo por si acaso no la última vez que usas estas cosas ok si la otra vez que voy a usar estas malditas cosas vamos mi lenguaje muy bonito dije la última vez perdón por cuestionarlo vengo señor no sé cómo lo hago siempre ya listo vamos vámonos lo logreamos te has clasificado la evolución de te has clasificado jajaja esto vamos a ver que tal va la gente por aquí vamos a ver que tal va este teatrita la mal no está música de fondo está buena oye a tiempo que no juego ya estas cosas no es que así finalmente ya tengo espacio en mi memoria para subir un par de estos videitos y ahí mi canal en mi canal checados están malísimos mis videos bueno no sé si les ha gustado Sonic Spin Simulator déjenme saber en los comentarios no sé si les ha gustado no sé si les ha gustado ya solo van a ser 17 los que sigan o menos tal vez no 7 jugadores miren miren ya vamos al siguiente el siguiente la segunda onda es no 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 señores no 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 y la voy que soy escucho voy a ver pero no puede ser señores no ahí está sí 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 ya con eso me ayuda eso apoyo emocional lo puedo emocionar ya tengo apoyo emocional sí 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 yo amo oí esta bulla escucho bulla ya a veces me facilita más el juego bueno esto ya que antes se me complicaba o ya la fruta la fruta te va a matar es claro de lo bien que te hace la fruta al amor te te lleva no 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 me triciones fruta no me triciones fruta te como yo todos los días no yo he sido leal con la fruta como un plátano todos los días ayer me comí como siete plátanos soy leal con la fruta que me no fruta 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 maldita fruta ya no te voy a comer más plátano ya no te voy a comer más la última vez que voy a comer plátano fue ayer o no ya ya fui ya ya fui ya aquí ya fui acá lo ven ya fui aquí ya ya fui negatividad negatividad para mí ya ya fui ya ya sé por qué no quiero ya siendo sincero lo más difícil para mí es este al menos que ya la grave práctica pues ayer recién se vuelve más fácil para mí porque tú no sé ustedes gente que ya me conocen no 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 todo cerquísima maldita sea maldita sea maldita sea falga este maldito ah ya ya venga no ya fui ya ya fui ya otro jugador ya está ahí no ya fui ya ya se acabó la ronda ya fui y ya morí eliminado gracias maldita fan guys este video va a ser un poco curtito de 11 minutos ok aquí nomás vamos a dejar el video ok hoy ya estamos en la segunda temporada de fan guys ya 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 ah donde ya bueno acá acaba el video si no te ha comentado el video espero que te haya gustado nos vemos hasta la próxima bye bye soy tu primo Sebas12 nos vamos nos vemos gente bye